Yo no puedo estar aquí Si no quieres Te esperé recordando Tú cumpliste con el trato De vernos en el futuro Solo al pensar en ti me ayudó No puedo estar aquí No sé qué pasó Al final nos encontramos Tu temor al fracaso Te apartó y te alejó de mí Y ahora que me pregunto por qué Cuánto tiempo tiempo es mirar Para venerte aquí encontrarás Solo mi sueño No puedo estar aquí No puedo estar aquí Y ahora que me pregunto por qué Cuánto tiempo debo esperar Para venerte aquí encontrar Solo mi sueño No puedo estar aquí No puedo estar aquí No puedo estar aquí No puedo estar aquí Gracias por ver el video.